Música Dicen que siempre está ese momento En que nuestros sentimientos disparan El temor hacia afuera Por una rabia pasajera Todos algún día establecemos Lo que es malo y lo que es bueno Dependiendo del lugar Que pretende ocupar Mi corazón En el juego Habrá que tomarse un tiempo Para pensar la manera No ir siempre a la guerra Y si empiezo por hoy mi trinchera Se cambia tanto allá afuera Que pa' que te voy a contar Tengo la costumbre de juzgar Sin salir de mi lugar Sin verme en un espejo Sin querer estar ahí Sin querer estoy ahí Dicen que es cuestión de cambiar La estrategia de mi apuesta Saber que puedo reírme De aquello que me molesta Saber que puedo reírme De aquello que me molesta Entre tanto molestar A mí me gusta cantar Habrá que tomarse un tiempo Para pensar la manera Para pensar la manera No ir siempre a la guerra Si empiezo por mi trinchera Se cambia tanto allá afuera Que pa' que te voy a contar Que pa' que te voy a contar